¡Vamos Grisali! Yo tengo una mala maña que a mí mismo me da pena Yo tengo una mala maña que a mí mismo me da pena Que yo me acuesto en mi cama y amanezco en cama ajena Que yo me acuesto en mi cama y amanezco en cama ajena, ¡ay, Juancho! Amanezco en cama ajena, amanezco en cama ajena ¡Vamos! ¡Vamos! Varias veces te busqué alrededor de tu cama Varias veces te busqué alrededor de tu cama Albre que no te encontraba gotas de sangre lloré Albre que no te encontraba gotas de sangre lloré ¡Ay, hombre! ¡Gotas de sangre lloré! 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 ¡Vamos, Camacho! ¡Gotas de sangre lloré! De tu cama berrochona, no se me han quitado las ganas, de tu cama berrochona y Carmen. De tu cama berrochona, de tu cama berrochona, de tu cama berrochona, de tu cama berrochona. Aguila que vas volando, que en el pico lleva un hilo, aguila que vas volando, que en el pico lleva un hilo. Damelo para coser a este corazón herido, ay hombre. Este corazón herido, este corazón herido, este corazón herido, este corazón herido. Gracias por ver el video.